Sí, ¿qué tal? Justo saludarte. Pues mira, la verdad es que, pues bueno, con el técnico pasado que es Nacho Ambriz, que lo hizo de maravilla en León, pues bueno, ya habían tomado el ritmo, ¿no? Ya sabían realmente todos a lo que jugaban, realmente pues tenían un gran plantel, un plantel muy amplio en el cual, pues bueno, todos estaban en buen momento, ¿no? Y por eso fue el León ese que fue campeón y obviamente que logró muy buenas cosas, ¿no? Ahora el cambio de técnico obviamente es distinto, también se fueron jugadores importantes como Campbell y obviamente que tomarle el ritmo a un técnico nuevo, pues por ahí cuesta un poco, ¿no? Y conforme van pasando los partidos te vas adaptando de la mejor manera. Por ahí, como lo dices, no arrancó de la mejor manera este torneo León, pero bueno, eso no quita el gran equipo que es y que son peligrosos, ¿no? Yo creo que trataremos de aprovechar por ahí eso, de que por ahí ellos no están tan entonados con el nuevo técnico, pero nosotros tratar más que nada de enfocarnos en ellos, tratar de enfocarnos en nosotros mismos, ¿no? Y continuar con lo bien que lo estamos haciendo en la liga, somos primeros de nuestra conferencia y eso nos motiva a seguir por el buen camino, ¿no? A seguir trabajando, estos partidos son importantes, pues bueno, para darnos también a conocer un poco a nivel internacional y obviamente va a ser un bonito encuentro, ¿no? Sin demeritar el buen equipo que es León.